¡Hey! ¡Hey, mi gente hermosa! ¡Qué bien que estamos de nuevo con todos ustedes en este, su programa Miradas de Fe. Yo estoy feliz porque estamos en la época más hermosa, se pudiera llamar, por el sentido, el significado que tiene, por los colores, señores. Ya estamos en el tiempo de espera, el tiempo de adviento. Pero antes de continuar con este hermoso tema que vamos a hacer, una breve pausa con los temas anteriores para empezar a hablar qué es lo que nos interesa ahora mismo, el tiempo de adviento. No que los otros no sean importantes. Todos nuestros temas son importantes, pero vamos al tiempo, ¿verdad? Y este es el tiempo de hablar de la Navidad. Padre, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Evelyn. Muy bien, gracias al Señor. Gracias a ustedes por siempre estar ahí en sintonía con nosotras. Muy bien. Entonces, como en cada programa, vamos a iniciar con una oración. Ponemos siempre manos del Señor. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por tu misericordia, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo para nuestra salvación. Te pedimos que en este tiempo podamos prepararnos bien para recibirle nuestros corazones y que la alegría que brota desde tu ser, desde toda tu grandeza, pueda también brotar de nuestros corazones. Para que tantas personas que necesitan sentirse en paz, sentir esa alegría que solamente tú nos puedes dar, puedan realmente experimentar este gozo. Que este tiempo no sea solamente en las cosas externas, sino también en las cosas de nuestro espíritu, en nuestro interior, baje a nosotros tu bondad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Amén, con el Espíritu Santo. Ahora sí, Padre. Este tiempo de verdad que nos emociona a todos. Para algunos significa, es tiempo de tristeza, porque recuerdan sus seres queridos, que se han ido, ¿verdad? Se pone uno como medio nostálgico. Blancólico. Pero también para los que creemos en el Señor, es un tiempo de espera, de la venida del Señor. Vamos, como yo dije al principio, vamos a hacer un paréntesis con los temas anteriores, porque todavía no hemos concluido con los frutos del Espíritu Santo. Pero, como siempre, vamos a hacer un resumen del programa anterior, para entonces entrar con el Adviento. Muy bien. Entonces, en el programa anterior, recuerden que estábamos tratando los frutos del Espíritu Santo, y hablábamos de estos frutos que son tan importantes, sobre todo, para que se muestre en el mundo qué hace en nuestras vidas este encuentro con el Señor. No simplemente, ah, yo recibí unos dones de parte del Señor. Hemos hablado de los dones del Espíritu Santo. Pero, ¿y qué produce en nosotros ese don que recibí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se muestra en nuestro diario vivir? A través de los frutos. O sea, si yo he recibido un don de parte de Dios, si tengo dentro de mí el Espíritu Santo, tiene que también haber unos frutos que sirvan no solamente para mí, sino también para los demás, para los que me rodean, que el mundo pueda ver. Decían de los primeros cristianos, míralos cómo se aman. Eso es lo que a la gente le llamaba la atención. Así también comenzamos con ese primer fruto. El primer fruto del Espíritu Santo del que hablábamos, era el fruto del amor o de la caridad. La caridad. Y tocábamos justamente este capítulo 13 de la Carta a los Corintios. Que dice el apóstol San Pablo, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo excusa, todo lo soporta. O sea, el amor no tiene límites. Así es. El amor no tiene límites. Y el amor, como dice San Juan, el amor es Dios. Por eso también dirá que aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Exactamente. Si usted no ama, no puede decir que conoce a Dios. Porque también dirá que aquel que ama a su hermano al que no ve, odia a su hermano al que no ve, no puede decir que ama a Dios al que no ve. Yo amo mucho a Dios, pero entonces aborrezco a mi hermano. Entonces dice el apóstol, eres un mentiroso. Sí. Porque nadie puede decir que ama a Dios si aborrece a su hermano. También hablábamos de otro fruto, que era el fruto de la alegría. Si yo tengo dentro el Espíritu Santo, soy una persona alegre. Alegre. Seamos que un santo triste, es un triste santo. O sea, si tengo dentro este Espíritu de Dios, entonces tengo que manejar. Exactamente, ese gozo. Quiere decir que nosotros también somos personas que nos vivimos aburridos. Ah, ese está en la iglesia. Entonces parece que estar en la iglesia significa... Siempre tiene una cara como un machete. Exactamente. Exactamente. Que estamos aburridos, ¿no? Porque en el mundo que se goza, dicen algunos. No, no. También el Señor, dice San Pablo, estén siempre alegres en el Señor. O sea, nos invita a la alegría en el Señor. Y Dios es el que ha creado el mundo y ha creado todas las cosas también para nuestra alegría, nuestros beneficios. En el Señor. En el Señor, exactamente. Porque hay muchas otras alegrías que se buscan en otras cosas. No, y hay otras personas... Y que son pasajeras también. Exactamente. Y hay otras hermanas que lo encuentran en el Señor del frente. En el Señor. En el Señor, en Jesucristo. Ustedes no son fáciles. Perdona la señora. En Jesucristo, nuestro Señor. Claro, pero en Jesucristo no hay que perder de vista que, como dice el mismo Señor, estamos en el mundo. Exacto. Y hay cosas en el mundo que también nos invitan a la alegría. No significa que, ah, en el Señor y solamente en las cosas del Señor. Oye, pero del Señor también es el mundo y todo cuanto contiene. Exactamente. Entonces hay cosas por decir. Un ejemplo. Ah, el cristiano no puede bailar. Claro que sí, que podemos bailar. Ahora, hay que ver cómo bailas. El exceso. Es el tema, exactamente. Que no puedes beber. No, en ningún momento dice no puedes beber. De hecho, Cristo transformó, dice, seis tinajas de piedra de 100 litros cada una, la transformó de agua en vino. En vino. Y entonces, porque tú dices que no se puede beber. Se puede, pero todo a su medida. Todo es posible, pero no todo es permitido. Exactamente. O sea, yo puedo hacer lo que me dé la gana. No. No. No, no todo nos conviene. Entonces hay que ver lo que realmente conviene. Exacto. Entonces esa alegría. Y si lo que tú haces no le causa daño a otros. Exactamente. Entonces vamos a ver de qué manera lo estamos asumiendo. Exactamente. Todos los excesos. Es lo que yo entiendo que no da uno. Hay un pensamiento muy famoso de Benito Juárez que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz. Ah, yo soy libre. Entonces yo la estoy pasando bien. Pero entonces en ese pasarla bien, estoy aplastando la libertad del otro. Entonces tengo que revisarme también. Exactamente. Yo hoy estoy de cumpleaños. Entonces pongo la música a todo dar. Y son las tres de la mañana y no me importan los vecinos. No. No se trata de eso. Yo tengo que pensar también en el otro. Entonces también hablamos de estos frutos del Espíritu Santo. Hablamos acerca del fruto de la paz. Dice Jesucristo a los apóstoles. La paz les dejo, mi paz les doy. Una paz distinta a la que da el mundo. Decíamos en un momento que muchas veces el mundo busca la paz a través de la guerra. Cantábamos esa canción muy antigua. Quizás ustedes no se la saben. Dice Indio. No padre, pero no nacimos en el tiempo de Colón, pero no sabemos la historia. Exactamente. Dice Indio es la verdad en esta tierra donde con guerra buscan la paz. Ay, yo la he escuchado, sí. Desde mi época, no padre. No recuerdo bien de quién es la canción. Sí, pero yo la he escuchado. Exacto. Pero justamente se trata de eso, que muchas veces se habla de paz. Yo quiero la paz y vamos a buscar la paz. Entonces se busca la paz a través de la guerra. Y sin embargo, dice el Señor que justamente este tiempo del Adviento se trata de eso. Dice, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas, no se adiestrarán ya para la guerra. Dice, ¿por qué? Porque todo lo que era para la guerra, Dios lo transforma en armonía, en paz, en gozo. O sea, ya no tenemos que pensar en guerra. Nuestra guerra es espiritual, eso sí. No, padre, y además, que cómo encontrar la paz si la guerra viene desde dentro. Muchas veces nosotros mismos no vivimos en esa paz, en esa tranquilidad espiritual. Y se proyecta lo que llevamos. Exacto. Dice el apóstol San Pablo que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus del mal que viven en el mundo de las tinieblas. Tenemos estos enemigos, tenemos los enemigos del alma, los tres enemigos del alma que son el mundo, el demonio y la carne. Con esos tenemos que combatir. Y para eso Dios nos da las armas, que son las armas de la luz, que dirá San Pablo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la fe, tenemos los sacramentos, tenemos los dones del Espíritu Santo. O sea, que estamos en un combate siempre, pero un combate espiritual. Entonces dice que este fruto del Espíritu Santo nos trae la paz. Una paz diferente a la que nos ofrece el mundo. Que muchas veces dice, yo estoy en paz, yo estoy tranquilo, no tengo ningún problema. Pero es una cosa que de repente se te cayó algo, alguien te habló mal, una persona te pitó la bocina fuerte y ya se perdió la paz. Te das cuenta. Sin embargo, la paz que nos trae Cristo es una paz que quiere ser duradera, que realmente esté permanente con nosotros. También hablamos de la paciencia, esta paciencia que también tiene que ver con la paz. Es como decir, la ciencia de la paz. Tener esta paciencia que tuvo Cristo, que se presenta, lo presenta el profeta Isaías como el cordero. Un cordero que va manso al matadero. Uno que se deja llevar al matadero sin abrir la boca, que no pone ninguna resistencia. Cuando está siendo interrogado por Pilato, Cristo pudo haber hecho una defensa magnífica y sin embargo Cristo no se defiende. Que dice Cristo, entonces tú eres rey, yo para esto he nacido y para eso he venido al mundo, para ser rey. Eso lo dices tú por tu cuenta o porque alguien te lo ha dicho de mí. Y Cristo se presenta ahí humilde, o sea, con esa paciencia que debemos tener también nosotros los cristianos. Decía en un momento, un mártir, que cuando le llevaban hacia el tribunal para juzgarlo, él no se preparaba nada y le decía a los demás cristianos que estaban ahí con él, oye, no se preocupen tanto por mí, yo estoy deseoso de que me echen a las fieras, ser devorado por ellas porque así me convierto en una ofrenda agradable a Dios. O sea, sentía gozo de recibir el martirio, imagínese eso. Hay que tener mucha fe, padre, porque mire. Y la paciencia con los que te están ultrajando, la gente que te está vociferando, que te está tratando mal. Calumniando. Sin embargo, mantener esta fe, esta paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Por eso también muchas veces... Hay que pedirlo siempre. Hay que pedirlo. En los hogares muchas veces, la situación que se da muchas veces con los hijos, sobre todo cuando están adolescentes. Sí, sobre todo en la familia. Exacto, que los padres muchas veces pierden la paciencia. Entonces hay que pedirle al Señor siempre. Y he escuchado incluso de padres Evelyn que dicen, es que ya yo no sé qué voy a hacer con él la persona, yo no lo aguanto más. Entonces a veces me da como, si tú que eres su padre no lo aguantas, quede ese niño en el futuro. No, y es un error tú decirlo, decirlo delante del niño. Sí, delante de ellos no se puede decir realmente. Claro, porque entonces crea en él todavía como este ser de ponerse como contrincante, contra el papá o contra la mamá. Exactamente. Y eso es propio de la adolescencia también. Se quieren ver grandes, yo estoy creciendo, ya no me mandes, no soy un niño. Así es. Entonces hay que saber manejar estas situaciones realmente en la familia. Hay que pedir el discernimiento y sabiduría del Señor. Así es. Señores, nos debemos a una pausa ya. Después de este corte, volvemos ya con el Adviento, con este tema de Adviento. Así es que no se muevan, busquen lápiz y tomen nota. Regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos nuevamente con ustedes en su programa Miradas de Fe. Y ya vamos a dar inicio al tema del Adviento, tiempo de espera, tiempo que Jesucristo vuelva a renacer en tu corazón y en mi corazón. Padre, el tema para ustedes. Muy bien. Esperando, 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 esperando al Mesías que nos ha de salvar. Bueno, sigan ustedes. Eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos, la salvación. Bien, lo primero es definir el término Adviento. ¿Por qué Adviento? ¿De dónde viene esa palabra? Tenemos que saber lo primero, que es una palabra latina. El Adviento viene de adventus. En la liturgia utilizamos muchos términos latinos. De hecho, la lengua oficial de la iglesia, podemos decir todavía hoy, los documentos que se escriben, se escriben en latín. ¿Y por qué el latín? ¿De dónde surge? ¿Por qué? Porque en tiempos en que el cristianismo comienza a propagarse, el imperio romano es el imperio que domina la mayor parte de los pueblos. Es como decir ahora, tú necesitas una lengua que pueda llegar a muchos lugares, pues sería el inglés. Tú vas a cualquier lugar del mundo y siempre habrá personas que sepan el inglés y te puedes comunicar. Entonces, eso pasaba también con el latín. Como el imperio romano había dominado una gran parte de todo el mundo, la lengua que se propagó más fue la lengua latina. Por eso la iglesia también utilizó el latín para divulgar el evangelio. Si yo quiero que mi mensaje pueda llegar a más personas, tengo que utilizar este vehículo. De hecho, los romanos fueron los que inventaron más, ellos los llamaban vías, eran como caminos o carreteras por eso todavía hoy nosotros usamos esa palabra, una vía. Cuando vamos por una carretera, una calle, que eran esos caminos de piedra que hacían los romanos, que permanecían en el tiempo y que les permitían transportarse con más rapidez a los lugares. Entonces, en esta lengua latina, esa palabra adventus, ¿para qué se utilizaba? Cuando llegaba a un pueblo, a una región, a una ciudad, alguna persona importante, sobre todo un funcionario, esa palabra es la que se utilizaba, adventus, que significa venida, espera o llegada. Se está esperando a alguien importante. Ya llegó esa persona importante. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegaba esa persona o estaban a punto de recibirla, todo se ponía en orden. ¿Qué quiere decir? Las cuentas tenían que estar en orden, los lugares públicos tenían que estar organizados y limpios, porque esa persona iba a echar un vistazo en todo lo que era la ciudad o el pueblo y de ahí hacía un reporte al César. Entonces, el funcionario que estaba en esa ciudad tenía que poner las cosas en orden. Es a lo que nos llama también otros el advento. O sea, hay que prepararse. Exactamente. ¿Quién es que viene? ¿A quién esperamos? Justamente al mayor de todos los funcionarios. Estamos esperando a Jesucristo. ¿Y cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi alma? ¿Está en orden? ¿Está arreglada para que Él cuando llegue me encuentre bien dispuesto? Y entonces tenemos el que arreglaba las cosas, las ponía en orden en este sentido para nosotros, sería la figura de San Juan el Bautista. Exacto. Que vamos a tocar también esta figura. Entonces, el Adviento en la iglesia marca el inicio del año litúrgico. Cuando hablamos de año litúrgico, ¿de dónde viene eso de año litúrgico? Existe el año civil. Pero el año litúrgico también nos marca, al igual que el año civil, temporadas, fiestas, estaciones. Así como el año civil tiene 12 meses, tiene cuatro estaciones, cada estación está marcada por una situación natural, así también el año litúrgico está marcado, ¿por qué? Por diferentes fiestas. Iniciamos, decíamos, el año litúrgico con el tiempo del Adviento. Recuerden que terminamos la fiesta de Cristo Rey, con esa fiesta terminamos el año anterior y comenzamos este tiempo de Adviento, el nuevo año litúrgico ya con el Adviento. Entonces, el primer tiempo, Adviento, caracterizado por el color morado. Morado. Sí, morado y rosado. Exactamente, ahí vamos a tocar lo de rosado. Sí, pero por domingo. Sí, vamos a tocar el tema de rosado. Y por semana, sí, realmente por domingo. El morado, ¿por qué el color morado? El morado se utiliza dos veces. Sí, hay que explicar eso. En dos tiempos en la iglesia, en dos tiempos litúrgicos, que es en el Adviento y en la Cuaresma. ¿Por qué? Porque el Adviento y la Cuaresma son tiempos de preparación. De espera ambos. De espera. Fíjense ustedes que el Adviento y la Cuaresma no tienen ningún sentido si no existe la Navidad y la Pascua. Y la Pascua. El Adviento. De hecho, son las fiestas, las solemnidades y las fiestas más grandes que celebra nuestra iglesia. Exactamente. Es como que tú dices, yo quiero una fiesta de graduación o mi fiesta de cumpleaños o de mi matrimonio. ¿Qué tengo que hacer para que la fiesta sea buena? Prepararla con antelación. Así es. Dedicarle tiempo, ver los detalles, y preparas la fiesta y cuando llega el momento, dices, oye, qué bien te quedó la fiesta. Pero claro, hubo una preparación previa. Ahora, si tú dices, mi cumpleaños o mi matrimonio es mañana o mi graduación y comienzo a preparar la fiesta esta noche, no puede salir bien. Eso mismo pasa con la fiesta de Navidad y también con la fiesta de Pascua. No, y sería bueno también establecer la diferencia del color morado en el tiempo de Adviento y el Cuaresma. Exactamente. Porque hay personas que realmente dicen, pero vean que el morado significa luto y ¿por qué en diciembre? Entonces sería bueno, es el momento de que realmente anotes. Entonces, el color morado es un tiempo que nos llama a la preparación, una preparación espiritual. ¿Y qué significa eso? La iglesia siempre nos llama en ese tiempo del Adviento y de la Cuaresma a dedicarnos más a la oración. Recogimiento. Al ayuno, la limosna, recogimiento, porque es por eso en las parroquias están los retiros de Adviento y de Cuaresma. El color morado es un color un poco tenue, no es un color así que brilla por la alegría, no, no. Y eso justamente nos marca que estamos en este tiempo de preparación espiritual, donde también debe estar presente. Es como si tuviera, perdón, Padre, la bandera media asta. Exactamente, pero sabiendo... No, que cambia todo en la parroquia también. Cambia, exactamente. Los cantos... De hecho, en el tiempo de Adviento, una de las cosas que cambia en la liturgia, que echamos de menos, es el Gloria. No hay tanto de Gloria en la liturgia. Hasta el tercer domingo, que es el Belón Rosado, porque es el Domingo de la Alegría. ¿Sabes qué? En algunas parroquias quizá alguno pensará se le olvidó al Padre, o al coro se le pasó. No, 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 no. Exacto. Y de hecho, en el tiempo de Cuaresma, cuando llegue la Cuaresma, también vamos a hablar de eso, no simplemente está afuera el canto de Gloria, sino también el Aleluya. Sí. Entonces, ¿por qué este tiempo de Adviento, hemos dicho preparación, cuatro semanas de preparación? O sea, si son cuatro semanas, significa que la fiesta que viene es grande. Entonces, otro signo, aparte del color morado que tenemos en el Adviento, es la corona de Adviento. La corona de Adviento tiene estas luces, como decía un momento Evelyn, ¿por qué el rosado? Estamos en el morado. ¿Y por qué el rosado? Porque el rosado marca una diferencia. Estamos en el morado, preparación, un tiempo un poco tenue, un tiempo de ayuno, oración limosna, pero el rosado nos hace presente que aunque estamos en esta situación, nos recuerda que ya el Mesías llegó. Así es. O sea, ya Cristo vino al mundo. Estamos recordando, vamos a recordar en la Navidad su nacimiento, pero ya sabemos que estuvo acá. Pero hay una característica del Adviento, que el Adviento tiene dos grandes partes. Una parte que nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Por eso la primera semana se nos habla acerca del fin de los tiempos, que Cristo vendrá. La primera vez, ¿cómo vino? Vino en la humildad de la carne. Pobre, acostado en un pesebre. Muchos ni siquiera le reconocieron. Sin embargo, hay una segunda parte, que es la parte donde nos habla de la escatología, de la segunda venida, que ya no vendrá en la humildad de la carne, sino que vendrá con poder y con gloria para juzgar a vivos y muertos. Esas son las dos grandes partes que conforman el Adviento. Entonces, el color morado se llama, en el tiempo de Adviento, se llama domingo gaudete. Gaudete viene también de una palabra latina, de gaudium. ¿Y qué significa gaudium? Gaudete para nosotros significa gozo. Estamos en el tiempo de Adviento, preparación, ayuno, limosna, pero recuerden que estamos llamados al gozo, ese gozo que nos trae el Mesías. Decía en esta aparición de los ángeles, a los pastores, gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. O sea, nos anuncian una alegría que nos debe llenar de este gozo. Hablábamos también del gozo del Espíritu Santo. Entonces, esta vela, este sirio rosado, nos presenta esto, que es un tiempo de gozo. Por eso, en la liturgia del tercer domingo, cambia un poco el ambiente en la parroquia. Los cantos son más alegres, hay muchas parroquias que tienen el color rosa para la vestimenta del sacerdote. O sea, se nota que hubo algo diferente dentro de ese tiempo, como lo será también en el cuarto domingo del tiempo de la cuaresma, que tendrá también el color rosa, pero ya no se llama gaudete, sino que se llama letare, que significa alegría, leticia, alegría, alégrate. Aún en medio de este desierto, alégrate, porque el Señor ha venido. El Señor lo recordamos, pero ya vino. Y en el tiempo que estamos viviendo, del Adviento, decíamos de la corona, aparte de las luces, que se van encendiendo gradualmente. Cada semana se enciende una luz. ¿Y qué nos hace presente la luz? ¿Por qué las luces? Lo más importante de la corona, justamente, son las luces. ¿Por qué? Porque la luz hace presente a Cristo. Dice Cristo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él se presenta como la luz. Una luz brilla en medio de las tinieblas, dirá el apóstol de San Juan en su Evangelio. Y las tinieblas no vencieron a esta luz. ¿Y cuáles son estas tinieblas? Las tinieblas del error, las tinieblas del pecado. Entonces, si estamos en un tiempo de preparación a la Navidad, que es la explosión de la luz, quiere decir que en medio de las tinieblas está brillando la luz de Cristo. Dice Isaías, nos llama a la preparación. ¿Por qué? Dice que el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en parajes de sombra y de muerte, una luz les ha brillado. ¿Y cuál es esta luz? ¿Cuál es esta luz? Jesucristo. Por eso se enciende la primera semana uno de los sirios. Está iluminando un poco. La segunda semana, el segundo, hay más luz. La tercera, el tercero. Y hasta el cuarto quiere decir que ya es la potencia de que Cristo está presente en medio de nosotros. De hecho, en algunos lugares se coloca una quinta vela en la corona, una vela generalmente blanca, que hace presente ya la Navidad. Ya llegó Cristo. Estamos en el tiempo de la alegría plena, que es el tiempo de la Navidad. Y lo hermoso de todo esto es que antes no existía esa cultura, esa costumbre. Y qué bueno que la iglesia sea abierta a explicar y el uso de la corona, la emoción que es hacerla con los hijos también. Exactamente. Preparar eso y hacer una oración. Señores, todo esto está interesantísimo, pero nos debemos a una parza, a una pausa, a una pausa. Estamos nuevamente con ustedes. Estamos tratando el tema del adviento y sobre todo la explicación de lo que es la corona. Padre, así que vamos a seguir aprendiendo, ustedes también en casita. Y queremos también, Padre, saber ya sobre lo que es el color morado. ¿Por qué el color rosa en las luces de la corona de adviento? Muy bien. Yo decía que el color rosado se utiliza en la tercera semana, haciéndonos presentes de que aunque estamos en un tiempo de preparación, un tiempo que debe ser más espiritual, nos recuerda la alegría. El color rosado es un color que invita a la alegría, al gozo. Fíjense ustedes, ¿de dónde sale, por ejemplo, el color rosado? De la mujer. La mujer utiliza mucho el rosado. De rosado. Y la esencia como tal del rosado, ¿existe el color rosado como tal o es una mezcla de colores, los colores primarios? El rojo más blanco. Ah, exactamente. Entonces, fíjense ustedes que el color blanco es el que generalmente se utiliza en la iglesia para significar la fiesta. Exacto. El blanco, cremita, que lo puedes sustituir, o dorado. De hecho, le preguntaba por qué hay velones blancos en las coronas y le estaba preguntando que si está bien. En la corona no hay una norma que te obligue a tener los colores. Sí deben estar las luces. Eso es lo más importante. Ahora, como una catequesis, siempre se utilizan los colores que ayudan. Por ejemplo, los tres morados con el rosado o los tres morados con el rosado y el blanco en el centro en la Navidad. Pero no hay una norma que te diga que tienen que ser exactamente. Porque a veces usted tiene tres velocitos para... Exactamente. Lo que usted tenga usted lo pone. Si no tiene para los morados, lo pone blanco. No pasa nada. Pero es bueno ponerla. Es bueno ponerla. Es una catequesis y la corona. Exacto. Entonces, el color rosado, decíamos, que surge de la mezcla del blanco, que es la fiesta, y del rojo. ¿Cuándo utilizamos el rojo en la iglesia? Cuando hay alguna fiesta de un mártir, por ejemplo, que parece contradictorio. Oye, murió alguien, derramó su sangre y ¿cómo es fiesta? Exacto. Sí, es una fiesta. ¿Por qué? Porque es alguien que ha dado su vida por el Evangelio y que ya está en el cielo. Entonces, tú mezclas el rojo con el blanco del rosado, significa una alegría no tan desbordante como la del color blanco, el color de la Paz, la Navidad, exactamente. Y tampoco es rojo del martirio, que aunque fiesta también es un color intermedio. O sea, es una alegría, es un gozo, pero todavía no es lo pleno. Porque lo pleno es el blanco, el pleno es en la Navidad, en la preparación del Adviento, como lo será también en la Pascua, el blanco para significar que ya el morado pasó y tenemos el blanco como signo de la resurrección. Entonces, también el tema de qué lleva la corona generalmente. Lo verde. Lo verde. Bueno, comencemos con qué es circular. Es circular. ¿Por qué circular? ¿Por qué no es un cuadro? ¿Por qué no es un triángulo? Un rectángulo. Exactamente. Porque el círculo nos hace presente la eternidad. Si ustedes se fijan, una persona te dice, dibújame un cuadro en una pizarra. Lo dibuja y después te dice, ¿dónde habrá comenzado a hacer el trazo? Generalmente, ¿dónde vas tú? Tú no estuviste ahí, no sabes cuándo comenzó, pero tú vas a una punta. En esta esquina pudo ser, en cualquiera de las cuatro. Generalmente, así se comienza. Tú no comienzas por el centro para después cerrar. O un triángulo, tú comienzas siempre por un vértice para colocar después el triángulo completo. Sí, le fue bien, déjame tría, padre. Un vértice. Mientras que en el círculo, tú no sabes, tú no puedes adivinar en dónde habrá comenzado el círculo. No sabemos. Como el amor de Dios hacia nosotros. Exactamente, entonces, Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Así es el amor de Dios también. No tiene principio ni fin. Dios es eterno y el amor también. Así también la corona nos hace presente este amor de Dios. El verde, ¿por qué verde? En los países, nosotros no tanto porque nuestro clima es tropical, pero en los países donde existe bien marcado el tema de las estaciones y que hace mucho frío en el invierno, los árboles, la mayoría de los árboles pierden el follaje. En otoño caen las hojas de los árboles y en el invierno parece que los árboles están muertos. De hecho, hay árboles que se llaman árboles perennes. ¿Por qué? Porque se mantienen siempre con su follaje, aunque sea invierno. Bueno, entonces, generalmente se usan los ramos de pino. Porque el pino tiene la característica de que aunque esté en un lugar donde hace mucho frío, no pierde el verdor. El pino siempre está verde. Y tiene un aroma muy agradable. Claro, y la forma del pino también, que siempre es un árbol que crece mucho. Y en vez de ser muy ancho, lo que hace es que se espiga mucho, o sea, hacia arriba. Entonces, se hace presente también como diciendo, vamos a mirar hacia el cielo, la eternidad. De hecho, hay algunos pinos que le llaman pinos eternos, porque siempre van buscando como lo más alto. Esos pinos centinelas que son bellísimos, que nos hacen presente. Oye, estamos en la tierra, pero hay que mirar al cielo, porque uno quiere mirar siempre la punta. A ver hasta dónde llega el árbol. O ese árbol de la araucaria, que es tan bellísimo también. Entonces, las ramas de pinos son las más características de la corona. Pueden ser otras, pero es más característico el pino, porque se mantiene siempre verde. Aún en medio del frío, aunque esté lleno de nieve, el pino se mantiene verde. ¿Y por qué verde? Porque el verde hace presente la vida y la esperanza. ¿A quién estamos nosotros esperando? Estamos esperando al Señor de la vida. Por Cristo nos viene la vida. Nosotros recuerden que por causa del pecado original, habíamos perdido la vida eterna. Habíamos sido condenados, echados del paraíso. Pero Cristo nos restaura a esta vida nueva. Por eso Él viene, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, la esperanza no defrauda, dice San Pablo. Y esta esperanza, como dicen algunos por ahí, la esperanza a mí era verde y se la comió un burro. Nunca se debe perder la esperanza. Entonces, también la corona lleva, además de las ramas verdes, lleva unos frutos, generalmente rojos, que nos hacen presente los frutos del Jardín del Edén. Ahí donde todo era simplemente tirar la mano y coger el fruto y comértelo. No había ni siquiera que fatigarse para sembrar. Por eso dice Adán, el Señor, ahora comerás los frutos con el sudor de tu frente. Antes simplemente era ir a la mata y comértelo. Ahora no, ahora tendrás que trabajar la tierra. Entonces, nos hace presente esto, que Dios nos devuelve al paraíso unos frutos que tú ni yo hemos sembrado. Y sin embargo, están ahí, ¿para qué? Para que nosotros nos alimentemos, para que gocemos de ellos. Así como estuvimos hablando y tuvimos que hacer una pausa de los frutos del Espíritu Santo. Sí, así es. Entonces, la corona tiene también unos lazos. Muchas veces le ponen unos lazos, haciendo también presente esta alegría del rojo, que son colores característicos ya del tiempo de la Navidad. Entonces, la corona de Adviento como tal es toda ella una catequesis. Por eso es tan importante que en los hogares, yo decía en mi parroquia hace poco, es bonito poner el árbol, poner las luces, pero recuerden, ¿cuál es el sentido de la Navidad? Es Jesús el sentido de la Navidad. Entonces, poner la corona también le da sentido a este tiempo de Adviento. O sea, ¿por qué estamos viviendo este tiempo? Porque viene el Señor, le estamos esperando a Él. Y cada vez que los niños ven que cada domingo se va encendiendo una luz, es también una preparación para ello. Oye, se acerca la Navidad, estamos más cerca. Entonces, es importante que nosotros como cristianos comencemos por eso, por poner los signos litúrgicos también en nuestros hogares. Que los niños puedan aprender de estas catequesis que nos dan estos signos y símbolos en la iglesia. También el pesebre es tan importante. Yo decía hace unos días en mi parroquia, si uno ve generalmente las películas de Navidad, ve los medios, generalmente las películas de Navidad aparecen el árbol de Navidad, aparece Santa Claus, aparecen las botas rojas. Muchos regalos. Muchos regalos. La nieve. Y es muy bonito. Pero, ¿y dónde está aquel por el cual existe la Navidad? El festejado. Y que muchas veces se cambia el personaje de Santa Claus por Jesús. Exactamente. Exactamente. Nosotros todavía conservamos algo que muchos países ya no conservan o no tienen, no es costumbre, que es la fiesta de los Reyes Magos. Sí, sí. Es importantísimo que recuperemos eso también. O sea, Santa Claus, bueno, Santa Claus es un personaje comercial. Ya se ha hecho comercial. Después también vamos a explicar un poquito de dónde viene Santa Claus. Que fue un santo también. Exactamente. San Nicolás. Porque ya parece que nos queda poco tiempo y tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a una pausa. Yo pienso, Padre, que dentro de todo esto, lo más importante no es hacer, como usted decía, una corona bonita. Y saber y conocer el significado, pero sí la práctica de lo que uno hace, llevarlo en su corazón. Y que esa luz seamos cada uno de nosotros, encendiendo una luz para el mundo. Así es. Señores, vamos a una pausa. Retornamos de inmediato. Retornamos de inmediato. Getornamos de inmediato. ¡A Bell så! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pintamos los techos, cambiamos los muebles y mi corazón está preparado. Justamente es una pregunta que debemos hacer, o sea, es Adviento, ¿qué espero yo? ¿Qué espero? Ese pesebre, ¿cómo está? Exactamente, o sea, ¿qué espero? Espero el doble sueldo, espero los regalos. Sí, se espera, está bien, se espera. Pero lo más importante es que yo debo esperar el encuentro con Jesucristo. Así es. El encuentro con Jesucristo. Recuerden que yo decía que el Adviento tiene dos partes. Una parte que nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y decíamos, ¿vendrá cómo? No ya en la humildad de la carne, vendrá con poder y con gloria para un juicio. O sea, ¿yo estoy preparado para este juicio? Porque este puede ser el último Adviento de mi vida. Así es. Y mucha gente piensa, no, es que yo hace mucho que estoy escuchando que Cristo viene y no termina de llegar. Pero sucede que Cristo está viniendo todos los días. Y no lo sabemos. Exactamente, o sea, hay lo que se llaman las dos venidas oficiales de Cristo, ¿no? La primera en la humildad de la carne, que es lo que celebramos en Navidad. Y la segunda venida que será al final de los tiempos, ya cuando vendrá como juez de vivos y muertos. Pero también existe una venida intermedia. Y esta venida intermedia se da todos los días. Se da en la liturgia, se da en los acontecimientos de cada día, se da en los hermanos, en un enfermo, en una persona necesitada, en un encarcelado. Dice Cristo, ahí estaba yo. Cuando tú me diste de comer, me diste de beber, cuando me acogiste, me diste vestido, cuando fuiste a verme, ahí estaba yo presente. O sea, que esas también son venidas de Cristo. Hace unos días, recuerden, que hasta cantábamos un poquito lo de, con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Entonces, ver que ahí también está presente Cristo en cada acontecimiento de nuestra vida. No, y Padre, así como la corona es un signo y tenemos tantos signos en la iglesia, también hay que aprender a discernir los signos de los tiempos. Exactamente. Y podemos ver tantas personas, lamentablemente, que se han ido, que quizás pensaban vivir una vejez con sus hijos, tenían propósitos, tenían sueños, y sin embargo vino esta enfermedad, este virus, que para mí es un signo de los tiempos también. Y él lo arrebató, se lo llevó. Entonces, esos signos hay que aprender también a discernirlo. Y es prepararnos para en el momento que podamos vernos cara a cara con Jesús, estar preparados. Pero sí es que no merecemos ese momento de ver a Jesús. Y es limpiar ese pesebre para que el Señor entre. No es una metáfora, no es algo que nosotros, una historia de cuento, no. Es algo que se tiene que vivir día a día porque no sabemos ni la hora. Así como esas velas se apagan en un momento, así se apagan nuestras vidas. Así es. De hecho, este tiempo, si ustedes se fijan en las parroquias, generalmente están los retiros de Adviento y los actos penitenciales, o sea, una llamada a la conversión, que es lo que el Señor nos llama realmente. O sea, sí, viene la fiesta, pero esta fiesta necesita esta preparación, esta preparación, que es una llamada a la conversión, que Dios mediante en el próximo programa vamos a tocar la figura de San Juan el Bautista, que viene a preparar el camino al Señor. Entonces, nosotros debemos preparar este camino, debemos preparar nuestro corazón. Muy bonita la Navidad, muy bonito me quedó el pesebre, pero, y en mi interior, ¿qué le entregué yo al Señor? O sea, ¿qué hay en mí? Así es. Quizás soy como aquellas posadas donde María y José iban y no les recibieron y tuvieron que irse hasta un pesebre. Así es, un pesebre. Quizás pase eso conmigo, o sea, al final yo soy una posada que le cerró las puertas al Señor y no pudo nacer en mí. Nació en el arbolito debajo que hice un pesebre ahí, muy bonito, quedó fantástico, pero en mi corazón no nació. O quizás pase como Santo Tomás, ¿verdad, Evelyn? Claro. Que estaba y resucitó y hasta que él no lo viera por él, no lo creyó y estuvo siempre con él. Y así a veces estamos en la iglesia. Sí, claro. Sabemos que existe, pero lo vemos muy lejos. No creemos que está con nosotros. Y están las necesidades a nuestra vista y a veces volteamos a un lado. Entonces, es cierto, debemos de hacernos esa pregunta. ¿Qué tengo yo en mi corazón? ¿Qué voy a entregar? ¿Qué espero yo en este tiempo de Adviento? Y es muy bien como lo dijiste, Jackie. Estamos en un tiempo donde tú tienes tus familiares, amistades y de un momento a otro ya no está. Se te van. Entonces, hay que analizar. Hay gente que piensa, no, es que yo estoy joven todavía. Exacto. Es que yo estoy escuchando hace mucho que Cristo va a venir y no termina de llegar. Pero si te mueres hoy, ya fue el fin del mundo para ti. Exactamente. Hasta ahí llegaste. No sabemos ni el día ni la hora, dice el Señor. Ni mí de la persona. Se han muerto todo tipo de personas. Gente jovencita, doctores. Mira, los otros días se fue un doctor bien joven que me dolió mucho. Sí, sí. Entonces, así se está yendo la gente. Sí, sí. Entonces, ya este coronavirus, este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, debería ser una preparación seria también para nosotros. Es decir, ¿hacia dónde iba el mundo? ¿Hacia dónde nos estábamos dirigiendo? O sea, un mundo que estaba de espaldas a Dios totalmente. Así es. Totalmente. Y con el coronavirus ya mucha gente comenzó a regresar al Señor, pero parece que nos acostumbramos ya al coronavirus. Sí. Y la gente olvidó otra vez a Dios. O sea, ya estamos nuevamente en nuestros asuntos, en el Black Friday, en las compras que hay que aprovechar, en las cosas que vienen para Navidad. El dos por uno que hay. El dos por uno. Lo que voy a comprar con tal cosa. Lo que voy a regalar. Lo que voy a poner. Exactamente. Que no lo puedo repetir. El bono que me van a dar, la tarjeta que está dando el gobierno. O sea, y la iglesia y las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Sí, ya vino. Dicen muchos por ahí, por ejemplo, en la Semana Santa, muchas personas que hacen hasta burla. Dicen, ah, pero es todos cristianos, los católicos matan a Cristo todos los años. Pero no dicen eso de la Navidad. Eso no lo dicen en la Navidad. Ah, entonces Cristo lo hacemos nacer todos los años. Pero como la Navidad, lo que significa mucho gozo, alegría, mucha comedera, ahí estamos bien. Que los católicos sigan en eso. Eso me interesa. Ahí nadie se burla de los católicos, ¿verdad? Pero en la Semana Santa sí, porque eso no es una cuestión, no, no. Entonces debemos tener eso bien claro. Muy claro. No es un teatro. No hacemos un teatro. Podemos poner signos muy bonitos, decorar la casa, la corona, el árbol de Navidad, sí. Pero recuerden que todo esto tiene un significado profundo. Y nuestra iglesia es rica, Padre. Así es. Nuestra iglesia no inventa. Nuestra iglesia, todo lo que hace durante el año es porque tiene su historia. No es una tradición como muchos quieren decir. Ustedes me van a ir inventando y que todos los años que lo están esperando y que para semanas. Señores, es una ricura. Miren este significado del tiempo de Adviento. Vivirlo con mi familia. Decirle cuál es el significado. Que el significado importante para este tiempo no es yo ponerme una prenda de vestir nueva o hacerme un cambio de look. Claro, no está mal, pero el significado es mucho más de ahí. Así es. Yo puedo intercambiar un regalo. ¿Por qué no te puedo hacer un regalo de Navidad? Claro que sí. Pero es que es mucho más de ahí. Es el cumpleaños de Jesús en el momento cuando tengamos que celebrarlo. Y muchas veces el festejado no está. No, y que independientemente de eso, eso es bueno que exista. Porque nosotros le estamos dejando una historia a nuestros hijos y estamos enseñando y estamos amando y valorando lo que es nuestro. Entonces, si nosotros dejamos de hacer lo que tiene sentido, que van a aprender lo que nos ven, los que van creciendo. Exactamente. O sea, siempre tenemos que enseñar y enseñando con el ejemplo. Tenemos siempre que refrescar y traer a la memoria qué significa cada cosa de la iglesia, de lo que vivió nuestro Señor y de lo que se vive hoy en día. Un detalle que me gustaría que me lo recuerden para el próximo programa, porque creo que ya no vamos a tener tiempo, es lo de hablar un poco más acerca del año litúrgico. Hicimos solamente la introducción, pero es importante detallar en qué consiste el año litúrgico y su importancia en la vida cristiana. Eso es importantísimo. Anotado está. Anotado. Anotado. Y exhortarle también a todos que participen de los retiros, señores. Son muy buenos. Eso. ¿Verdad Padre? Recuerden, hay una preparación para vivir las fiestas. Si no preparamos bien la fiesta, la fiesta no puede quedar bien. Podemos tener una buena comida, beber, pasar un momento de alegría, pero entonces lo más importante que es lo espiritual, no se va a desarrollar como realmente necesitamos. Entonces el tiempo de preparación, recuerden, son cuatro semanas que tenemos para preparar esta fiesta de la Navidad. Así es. Y aunque hayan retiros que usted haya hecho, porque hay mucha gente que dice, ay, yo me cansé de hacer retiros. Señores, siempre se aprende algo nuevo. Y como uno se prepara en el recogimiento y en esos retiros, uno se encuentra con uno mismo y uno sabe. Y tiene como un termómetro de cómo anda su corazón. Señores, terminamos, no están haciendo más seña que un ladiese aquí. Pero gracias por estar como siempre en sintonía con nosotros. Dios les bendiga. El Padre nos va a dar una bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!